bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal espero que te encuentres excelentemente bien el día de hoy se estrenó la nueva telenovela pienso en ti la cual tiene una gran temática de jóvenes que luchan por sus sueños de convertirse en grandes cantantes mientras tanto una de ellas se va a convertir en una pieza importante en la historia y ella es emilia la cual tiene una madre que intentó en su momento también ser cantante pero lastimosamente para ella fue todo un fracaso emilia fue sacada de una de las fiestas a las cuales ella fue invitada para cantar agarrada de los muños con su mamá su mamá le hizo pasar un mal rato delante de todos inmediatamente se volvió viral toda la noticia de que ella la sacaron a muñar con los muños de aquella fiesta entonces qué va a suceder para el día de mañana ángel estuvo bailando con emilia en el escenario y la sube a bailar ángel le dice a ella porque todavía no estás cantando más adelante vemos como manolo le dice que lo vio muy acarmelado con esta fan claudia la que es novia de ángel le dice que se encuentra muy celosa por eso y más adelante vemos como claudia estará hablando con su tía y diciéndole que se encuentra muy apresurada porque ángel se fue capaz de subir a una joven a bailar con él al escenario y claudia dice que ella canta mil veces mejor que emilia pero está acá está esta telenovela se va desarrollando poco a poco